... Bueno, y de esta forma Rusia muestra cómo ataca a posiciones ucranianas que se dirigían en dirección a Kupiam. Esto ocurrió en las últimas horas. Los blindados entonces rusos en plena acción y de esta manera lo muestran. El segundo video... ...también es el accionar en este caso de la artillería de la cuarta brigada del grupo de las tropas sur rusa que atacan a los combatientes de las fuerzas armadas de Ucrania y sus posiciones en este caso en dirección a Artemós. Imágenes que llegan directamente del frente de batalla y lo suben los protagonistas a sus redes sociales. Lo que vamos a compartir ahora es el tercer video de este primer bloque. Y ahora es Ucrania quien muestra el accionar de la brigada número 40 de infantería de Marina de la Guardia que dice que colaboran con las fuerzas armadas de Ucrania al atacar en distintas zonas en dirección sur del Donest. De esta manera también derriban y combaten a los blindados rusos en parte del territorio ucraniano ocupado por Rusia. Esto tiene que ver con una información que dábamos más temprano el sistema de misiles antitanque ruso destruye con un ataque preciso el vehículo blindado pesado estadounidense entregado a las fuerzas especiales ucranianas en dirección a Zaporizh. Ahí está. En la zona de Robotino. Más unas noticias anteriores. Le contábamos también que Rusia aseguraba que estaba deteniendo el avance ucraniano en ese lugar. a Zaporizh. A Zaporizh. A Zaporizh. A Zaporizh. A Zaporizh. A Zaporizh. A Zaporizh.